Hola, mi nombre es Nicole y hoy les estaré mostrando 5 pasos para la próxima sesión de fotos. A continuación les voy a dar el estudio y les enseñaré cómo es en mis 5 pasos. Es importante poner atención en cómo cambié mis ángulos y también cambié mi mirada. Es importante darle variedad a cada fotografía para así poder darle variedad a la sesión de fotos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si les gusta acuérdense de comentar, suscribirse y nos siguen en Instagram.